... ... ... ... ... Ahora, yo, tío ¿no? Yo veo a María Eugenia Vidal muy contenta... ... ...el único que tiene que estar contento es Jorge Matri... ...que fue un fracaso lo de junto por acá. ... ... ... ... ¡Muchas gracias, muchas gracias! Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, quiero contarles algo. Tenemos una alegría muy grande. Primero queremos todos los que estamos acá agradecerles profundamente a la ciudad de Buenos Aires porque nos ha permitido ganar esta elección probablemente en primera vuelta. ¡Gracias! Bueno, quiero compartir con ustedes este agradecimiento. Obviamente, obviamente, un gracias grande, un gracias grande a todo el equipo, especialmente a los fiscales que estuvieron defendiendo los votos, al equipo de campaña, a todos los que me acompañan acá, a Mauricio, a María Eugenia, a Paula, a Maxi, todas las fuerzas, Horacio, Patricia, con quien estuve recién, muchas gracias, también Pato, Néstor, Grindetti, a todas las fuerzas políticas, Graciela Ocaña, a todos los que han participado con nosotros de esta elección, a todos ellos, muchas gracias. Estamos, según nuestra información, según nuestra información, con muchas chances de ganar en primera vuelta, pero hay que esperar, paso a paso, ya el recuento oficial muestra 49 y creciendo, así que con un poquito de suerte, esta será la última elección de este año en la Ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias! Esto para mí es un profundo reconocimiento a la gestión que venimos haciendo, después de 16 años, como siempre digo, estoy parado sobre los hombros de dos grandes gestiones, y eso nos desafía a todos nosotros como equipo, lo que han hecho Mauricio, Horacio, María Eugenia, cuando estuvo también en la ciudad, el colo, todos, el socialismo, la coalición cívica, cada uno de los que somos parte de este espacio.